¡Suscríbete al canal! Y pues nos pusieron Happy Hunt Black Dice Que no sé muy bien que significa Pero creo que es por navidad Este creo que son felices Vacaciones de invierno o algo así Pero la cosa es el código Que se los estoy poniendo aquí Ya saben que lo van a encontrar también abajo No sé por qué Rail Games está tan lento Sinceramente tarda meses en sacar una actualización Y este asunto está matando El juego completamente Y tenemos el código No fueron ni 150 ¿Qué puedo decir? Rail Games no está sacando nada Me voy decepcionado Adiós